¿Qué ruido plebes? Aquí les saluda a su amigo Ramsés Kar Su compa Rubén Kahlo Aquí andamos bien mapaches Ya se la sabe Y empezamos Plebes, pues ahora el video va a tratar de algo muy bonito, muy padre Que queremos compartirles para demostrarles Que no se necesita carro, dinero, cartera Y muchos lujos Vamos a demostrarles que con un simple detalle Podemos hacerle pasar un momento agradable a una mujer Bueno, más bien dejarle un bonito mensaje Hacerle el día bonito con una sola canción Acompáñenos plebes a esta aventura Vamos a ver cómo reaccionan las bellas damas Que están aquí en la ciudad de Culiacán Vámonos Vámonos Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O si lo prefieres la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo no olvido de ti Pídeme el regalo más caro del mundo No sé que tal vez eso te suena absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Hola buenas tardes Espero que les haya gustado Quisiera preguntarles cuál es su nombre Elma ¿Y usted? Adelaida Núñez ¿Y usted? Bueno nosotros queremos compartir esta canción Este momento para alegrarles un poquito su día Con mucho cariño de nuestra parte Pues creemos que pues hace falta solamente un detalle Como para poder cambiar un día completamente Si gusta tomar algún papelito aquí Para las tres Se lo queremos compartir Si lo pueden leer Si quiere encontrar el amor De su vida Mírense al espejo Si quiere encontrar el amor de su vida Mírense al espejo Porque el amor propio es yo creo lo más importante Queriendo de a sí mismo Gracias a ustedes por prestarnos sus oídos en este momento Que esté muy bien Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Tú Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Nadie lo buscaba Nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido Se ha piado de mí Se ha piado de mí Hola, ¿cómo te llamas? Mercedes Mercedes, mucho gusto Tienes muy buenos ojos Sí, nada más ¿Por qué te escondes? ¿Qué te da miedo? Nada, nada, nada ¿Le da pena? ¿Qué bueno? ¿Sí te gustó? ¿Sí? ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Segura? Sí ¿Estás nerviosa? Sí ¿Tienes mucho que no te cantaban? Ah, pues mira Ya hicimos la diferencia Tenías rato que no te cantaban Y pues nosotros aquí Ya rompimos con ese ciclo De que no te cantaban Ese ciclo malo Pues ya le cantaron ahí ¿Y tú cómo te llamas? Verónica Verónica y Mercedes Mercedes No, pues muchas gracias Por escucharnos Les queremos compartir Un mensajito aquí Si gustan agarrar un papelito Y leer lo que dice ahí ¿Dónde tiene el chocolate? ¿Es el piquito? Sí, lo puedes leer Confía en ti misma Haz de ti la persona Con la que estarás feliz De vivir el resto de tu vida Quédense muy grabado eso Porque es algo muy importante Que nosotros les queramos compartir Además de cantarles esta canción De todo corazón Gracias por su tiempo Y por escucharnos Gracias a ustedes ¡Chale! ¡Adiós! Que tengan buen día ¡Qué va! Y te metiste Completamente en mi vida No hay un momento En que me esté pensando en ti Y te metiste Como el agua Entre mis manos Para quedarte Siempre, siempre Junto a mí Y te metiste Así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Para ti ¿Quién es para ella y quién es para mí? Para las dos No Nos compartimos No, no para ella y no para mí Bueno, ustedes elijan ¿Quién va a querer? ¿A quién va a querer? Elija, elija ahorita que puede Primero, uno, dos Oigan, queríamos compartirles este pedacito de canción Cantándoles para que se alegre su momento Se alegre su día Para llenarlas de una vibra positiva Esperemos que les haya gustado Claro que sí Y saben que llegaron en el mejor momento que pudieron haber llegado ¿Por qué? Porque va allí Ya va a hacer Reunión, pre-cumpleaños Ah, van a empezar el pre-festejo Sí Felicidades próximamente Les queremos compartir un mensajito Si gustan agarra un papelito de aquí Espero que lo que le dan aquí Se queden con esto Y lo tomen en cuenta ¿Ustedes le vienen a dónde van? No, uno para los dos No, uno para los dos Somos de aquí, de Culiacán Nunca olvides lo especial que eres Porque eres única ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Nunca olvides lo especial que eres Porque eres única Bueno, pues espero que les haya gustado mucho Gracias Y aquí andamos Feliz cumpleaños Y que Dios la bendiga Gracias Igualmente Adiós, aquí finalizamos el video Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden suscribirse Compartir, dejar su like Y comentar la parte favorita del video La neta Pues ya casi salíamos con Sugar Mami De aquí nos coquetearon machín Pero pues la idea es que Se la pasen bien Compartirles un bonito mensaje A través de la música Aquí mi compa Andamos buscando Sugar Mami Así que Estamos ready Estamos ready papi La neta Muy bonita experiencia Cantarles a esas personas tan hermosas Y pues vamos a seguir Compartiéndole más música para todos Aquí van a aparecer nuestros Instagram Para que vayan a seguirnos Coméntenos a quién les gustaría Que le lleváramos serenata Y pues lo vamos a hacer nosotros Lo que ustedes pidan Es lo que nosotros vamos a hacer Así que puro para adelante Puro Team Apache Puro Team Apache Ánimo Hasta la próxima Y aquí me tienes enviciado De tu carita enamorado Está puesta pa' mí Me dice que sí Pero terminamos Se va por ahí Y aquí me tienes enviciado De tu carita enamorado